Total vergüenza del Poder Judicial. La verdad es que, caray, honestamente, en vísperas de que va a ser Arturo Saldívar, de la Presidencia de la Suprema Corte, vemos que en el Poder Judicial otra vez empiezan a regresar estos fallos que son increíblemente polémicos, injustos y la verdad es que muy, muy, muy evidentes que son por compromisos políticos, que es bastante vergonzoso y, por ejemplo, sucede que hace unos días Alito ganó un nuevo amparo, le dieron un nuevo amparo y definitivo para callar en definitiva a Laida Sansores. Es algo insólito que esté sucediendo esto, porque Laida Sansores está ejerciendo ella su propia libertad de expresión al difundir audios, pero también criticar a su antecesor como Alejandro Moreno de pillo corrupto y, bueno, de lo que hemos visto. Y entonces, Alito, que desesperado intentaba evitar la difusión de audios en donde dicen que son falsos, pero los quiere evitar, finalmente está atentando contra la libertad de expresión de Laida Sansores. Acudió a un juez de Nuevo León que le dio el amparo, pero fue rechazado, pero acudió a otros jueces en la Ciudad de México y jueces en materia administrativa, lo cual es interesante. O sea, no es un juez en materia civil donde se estaría el derecho de la libertad de expresión, sino juez de materia administrativa, que son los que definen las relaciones laborales o las relaciones entre empresas o las relaciones entre patrón y trabajador. O sea, eso es lo que definen. Y va a estos jueces en materia administrativa en la Ciudad de México, ni siquiera en Campeche, digo, y aparte le da a Sansores el fuero o está en Campeche todo esto, y ahí consigue amparos, ya van dos que le dan para que Laida Sansores silencien a Laida Sansores, e incluso silencien casi todo del martes del jaguar. Porque Laida Sansores ya no solo no puede sacar el audio, sino ya no puede decir nada sobre Alito Alejandro Moreno, porque esto pues le genera una gran tortura psicológica a Alito, o sea, le genera pues esto que se sienta muy mal, torturado, y bueno, finalmente hay que defender su derecho humano, y como está siendo torturado, entonces ya Laida Sansores no puede decir absolutamente nada, porque pobrecito Alito, que esté así sufriendo este tipo de estrés emocional, como casi casi si le estuvieran, pues no sé, mochando una mano o una uña o algo así, o pasándole toques. Entonces es verdaderamente insólito que estén los jueces haciendo este tipo de artimañas, leguleyas, para silenciar a Laida Sansores, que como gobernadora tiene todo el legítimo derecho e interés de al final exhibir cómo recibe el Estado que está gobernando, y mucho de eso tiene que ver con los regímenes corruptos, en particular el de Alejandro Moreno, que bueno, la verdad es que dejó saqueado eso. Pero ya no puede decir nada, Laida, por esta gran vergonzosa actitud de los jueces, que defienden a un personaje de lo peor, siniestro, y que además cometió varios delitos, como Alito, pero ah, como es presidente del PRI, y él puso a muchos de los patrones de los jueces, pues entonces hay que defenderlo con todo. Bueno, esto y más nos va a contar Pueblo Romero. Pueblo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, pues una más de los jueces corruptos y paleros que están pues defendiendo los intereses de Alejandro Moreno Cárdenas y del viejo PRI. Y es que en medio de estas decenas de audios que ha publicado la gobernadora de Campeche, Laida Sanzor, en la cual ha dejado al descubierto, al desnudo, la realidad sobre cómo se maneja el revolucionario institucional, el cómo se reparten las diferentes candidaturas y sobre todo las diferentes diputaciones y puestos plurinominales. Bueno, hemos visto que el PRI y Alejandro Moreno, para ser más precisos, pues lo hacían a cambio de backs, de imágenes subidas de tono de parte de las legisladoras para a cambio de esa transacción, pues otorgarles alguna curul en los congresos. En medio de todo esto, pues bueno, Alito ha hecho pues la intentona de frenar, de callar a Laida. Ha interpuesto varios juicios de amparo en los cuales se le han ido cayendo varios de ellos, pero pues un juez corrupto de nueva cuenta, pues le da oxígeno a Alejandro Moreno y prácticamente está silenciando de manera definitiva a Laida Sanzores. Y la amenaza pues prácticamente para cerrar el martes de Jaguar. Vamos a ver, oxígeno para Alito Moreno. Juez ordenó la suspensión definitiva a los audios de Laida Sanzores. Alejandro Moreno, presidente del PRI, podrá obtener un poco de oxígeno entre tanta controversia, puesto que el juzgado federal, décimo sexto, en materia administrativa en la Ciudad de México, ordenó una suspensión definitiva para que la gobernadora Laida no presente audios en contra del legislador. Conviene destacar que la medida estará en vigor mientras se resuelve el juicio de amparo. Es decir, prácticamente hasta que no se termine este juicio, Laida Sanzores no podrá emitir ni un solo audio. Con el fin de que se lleve de la mejor manera el proceso judicial que determina si existió o no alguna violación a las leyes en contra de Moreno Cárdenas. Asimismo, con la suspensión que se obtuvo, la militante de Morena también tendrá que abstenerse de realizar declaraciones, manifestaciones y comentarios en medios de comunicación, así como redes sociales en contra del líder PRI. Este es el primer juicio de amparo que prospera con una suspensión definitiva, puesto que el pasado 1 de agosto, magistrados del tribunal revocaron la suspensión otorgada a Moreno Cárdenas por parte del juzgado primero en Nuevo León. Durante la determinación que se dio a conocer, los expertos del órgano colegiado apuntaron a que el juez Víctor Hugo Alejo Guerrero actuó de manera incorrecta al conceder la medida cautelar a favor del también diputado federal, pese a un día antes haber sido declarado incompetente para este asunto. Es decir, pues moviendo todas las ramas que tiene el PRI para, mediante estos jueces, interponer y frenar a como dé lugar a Laida Sansores. Aunado al anterior, puntualizaron que el experto de distrito careció de competencia legal para emitir esta prohibición. El juez primero en materia penal del Estado de Nuevo León carecía de competencia legal para emitir este auto impugnado. Los diputados del PRI acusaron a Morena y a la 4T de un complot. Horas antes acusaron a la 4T y al Partido del Trabajo y el Partido Verde de crear un complot para expulsar a Alito de la presidencia de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados. Pues bueno, finalmente se le otorga a Alejandro Moreno Cárdenas una suspensión definitiva. En lo que dure este juicio de amparo, pues Laida Sansores no podrá emitir ningún comentario. No ha hecho ninguna publicación Laida, pero tampoco ha hecho ninguna publicación el líder nacional del PRI. Vamos a ver su cuenta de Twitter, en la cual el último publicación que realiza es de el 8 de agosto, refiriéndose al tema del decreto para lo de la Guardia Nacional. Pues bueno, después de esto no ha habido ningún otro comentario al respecto. También, pues bueno, empiezan a filtrarse este tipo de imágenes que son pues del juez Gabriel Regis López, el juez al servicio de los intereses del PAN que detuvo los audios de Alito. Esperemos que Laida pueda hacer algo al respecto y poner y poder conocer los audios de Alejandro Moreno Cárdenas. Hemos visto la estrategia de Laida. Al no poder exponer los audios de Alito ha sido pues también exponer a los jueces que han estado pues intentando blindar a Alejandro Moreno Cárdenas de ser exhibido de manera total. Pues bueno, ahí será, esperemos el martes siguiente, un nuevo martes de Jaguar que finalmente muestre un audio más a lo mejor de Alejandro Moreno o también de estos jueces que se han prestado a la corrupción del PRI. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y se suscriban. Ya saben, abajito les estoy dejando mis redes sociales, sobre todo mi canal de YouTube, Publio ARL, para que se sigan informando. Y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!